Hoy te quiero hablar de algo muy interesante, de un poder superior que viene de lo alto, el Señor Dios Poderoso nos ha enviado. El versículo 1.8 dice, Es Jesús mismo que envió, que era necesario que Él vaya al cielo para que pueda enviar al Espíritu Santo, que es el Consolidador, y que nos da el poder para poder vencer. Dice que recibiremos poder. ¿Qué tipo de poder recibiremos? ¿Recibiremos poder para poder estar en paz en medio de las dificultades? ¿Recibiremos poder para poder vencer y para poder luchar contra Él en el mundo? Cuando Jesús se fue al cielo, a la tiestra del Padre, Él dijo que el Espíritu Santo vendría al mundo para ayudar a los que confían en su nombre, poder. Dios quiere que pidas que el Espíritu Santo te ayude, te consuele, te anime, te fortalezca. Hoy vamos a ver el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te consuela. San Juan dice, Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, Él os lo enviará. Os lo enviaré. Como podemos ver, Jesús se fue y nos envió al Espíritu Santo para que podamos ser consolados, fortalecidos, bendecidos con ese Espíritu Santo que nos ayude en medio de las luchas y las pruebas, para que nos anime. Porque la palabra Consolar, Consolador, significa alienta, revive, fortalece, anima. El Espíritu Santo es quien nos alienta, quien nos revive, quien nos fortalece, quien nos anima. El Espíritu Santo también te da poder para vencer. San Lucas 4.14 Podemos ver que Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo cuando fue tentado. Nos mostró cómo vencer. Si nosotros hemos leído la tentación de Jesús, podemos ver que Él estaba, el Espíritu Santo estaba con Él. Y eran unos solos. Y Él nos demostró que con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer, porque Él se hizo hombre y sufrió también la tentación. Otro punto importante es, con el Espíritu Santo vencerás. Zacarías 4.6 Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como podemos ver, con su Santo Espíritu vencerás. No es con espada ni con ejército. No es con ejército ni con fuerza. Es decir, que no es con nuestras propias fuerzas, ni tendrán una gran multitud de personas a nuestro alrededor, sino que es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos vencer y superar aquellas cosas que nos cuestan superar. Hoy hay muchos obstáculos en la vida, problemas y situaciones difíciles en las que necesitamos de Dios y de su Espíritu Santo. Dios quiere que pidamos del Espíritu Santo y confiemos en Dios y en el poder del Espíritu Santo. Confía en Dios, pide que te llene del Espíritu Santo para poder hacer frente a lo que se te atraviese en la vida. Y si no puedes dejar un pecado, pídele que te ayude a hacerlo. Ahora, ahora, pide el Espíritu Santo para tu vida.